Sí, llevo muchos años en esto y la verdad me encanta, pero yo creo que cada triatlón es un reto nuevo y más este que es no drafting, este es lo diferente de los demás triatlones entonces por eso lo hace igual y un poco más duro, pero padrísimo, a mí me encanta esta modalidad feliz, muy feliz porque sabes que es el resultado de diariamente levantar temprano, ir a entrenar entonces esto es lo que te hace al otro día volverte a levantar y seguir entrenando más duro ¿El clima muy agradable? Pues agradable no mucho, en el mar sí, en la bici sí porque no hacía aire ni corriente, pero en la corrida muchísimo calor ¿Contenta con el tiempo que hiciste? Sí, muy contenta, siempre termino contenta la verdad